De película con Yolanda Flores Pedro Calvo, muy buenas noches Hola Yolanda, muy buenas amigas y amigos de la radio ¿Cómo te trata la vida? Que no sé si lo que traes te lo has comprado en las rebajas Porque está muy chulo esto de cuadros que traes así abrigadito En cuadros entre verde oscuro, verde clarito, blanquito Estás muy moderno, ¿eh? Yo lo llamaría brutalismo indumentario Brutalismo, has venido brutalmente con esta indumentaria Mira, atento ando porque siempre hay alguien empujando a alguien por ahí Y para mí es un misterio la capacidad que tenemos de aguantar tabarras propagandísticas Sin que la mentira esté penalizada Agobio y humedad las tabarras que nos van a caer en este largo año de campañas electorales Pues tú acércate más al micrófono porque si no te voy a escuchar Vamos, como si estuvieras en tu casa y estás aquí conmigo que te estoy viendo Bueno, el siguiente misterio que vamos a ir desvelándolo Consiste en averiguar cuándo y dónde se estrenará la serie estadounidense Poker Face Que distribuye Paramount Global Rian Johnson, el hombre de puñales por la espalda Es el creador de esta serie misterio Nastasha Lyon, que viste y calza a la protagonista Es también la productora Y la gran sorpresa de esta serie la ponen los artistas invitados en cada episodio Así que, pues nada, ya me cuentas tú de qué va esto Y quiénes hacen esos cameos de lujo Pues empiezo por lo más vistoso que son estos invitados En estos cameos de lujo encontramos a Adrien Brody, Chloe Sevigny, Ellen Barkin, Nick Nolte, Tim Blake Nielsen o Ria Perlman Todos son estrellas y aparecen en pantalla por la misma razón Que aparecían los invitados estrella en cada episodio de la mítica serie Colombo Charlie Cale, que así se llama el personaje protagonista Es una trabajadora de casino Que tiene la rara habilidad de detectar a las personas cuando mienten Colombo disimulaba su condición de detective agudo Utilizando la máscara del pelmazo cutre que no para de preguntar A Charlie Cale, sin embargo, le mosquean los personajes que mienten Porque generalmente ocultan algo malo, muy malo, que suele ser un crimen Y a cada nuevo escenario de un crimen llega Charlie Cale Como por casualidad y como pasando por ahí exactamente igual que la señora Jessica Fletcher En Se ha escrito un crimen Vamos a escuchar a Charlie defendiendo su trabajo Y pillando a ese gerente de casino que interpreta un atildado Adrien Brody La verdad es que Pedro, los personajes de Colombo y la señora Fletcher estaban muy definidos Porque lo importante era ver cómo se las ingeniaban para liar al sospechoso en su propia red de mentiras ¿Cómo es el personaje de Charlie Cale en esta Poker Face? Esta muchacha de melena roquera, gorra de béisbol y gafas de sol Es una descarada que viaja en coche huyendo de un matón que la persigue Por haber descubierto las fechorías que este malote hizo en el primer episodio La interpreta la admirable Natasha Lyon Que ya demostró sobradamente su gancho y fuerza Haciendo de Nicky la malota de Orange is the New Black Los malos y las malas de Poker Face son asesinos que se creen muy listos Pero que no son tan listillos como ellos quisieran Y eso, y la vanidad, será lo que les pierda La primera secuencia de cada episodio cuenta la viñeta de cómo sucedió el crimen Y se muestran al espectador algunas claves que ayudarán a resolver el misterio Y más que por malo, queremos que atrapen al criminal Por pasarse de listo mientras le protege su poder, su ambición o su encanto personal No queremos que ese tipo se salga con la suya Y disfrutamos viendo cómo recibe su merecido a manos de Charlie Cale Bueno, ya nos has dicho cómo va vestida y alguna cosita más Pero, ¿en qué tipo de ambiente se mueve esta Charlie Cale? En los ambientes más castizos de Estados Unidos Los cuatro primeros capítulos, que son los que he podido ver yo Tienen estos lugares como centro de las pesquisas de Charlie Cale Un casino, una gasolinera, una barbacoa y un grupo de heavy metal Que Poker Face coincida con el tipo de planilla en el guión de Colombo Una serie también castiza a su manera No le quita carisma a esta nueva ficción Más bien se la añade Los capítulos autoconclusivos en los que se caza al malo a fuerza de ingenio Tienen ese punto de teleclásica que gusta volver a admirar No me sorprende que esta serie haya cosechado tan buenas críticas en Estados Unidos Poker Face es un made in usa total Bueno, pues tomamos buena nota Poker Face Vamos a seguir con la caza de un super asesino En tierras del norte de Inglaterra Estamos en la serie Happy Valley Se destrozó la clavícula y puedo reconocer sus dientes Lo detuve una vez por alteración del orden y me mordió Desapareció un año y medio después Eso fue hace unos siete u ocho años En la calle se decía que había cabreado a quien no debía Y que lo habían tirado con un peso en Scamondent Pero se equivocaban Esto es Baitings Tal vez encuentren sus piernas en aquel bidón azul Les dejo solos Copullos Happy Valley que podemos ver en Movistar Plus Ha llegado a su tercera y última temporada Esta serie es todo un recital interpretativo de Sara Lancashire haciendo de poli Y esta ficción creada por la potente y sutil Sally White Wright pone a un psicópata En este caso un psicópata super malvado aterrorizando a las amables gentes de Yorkshire Lugar en el que nació White Wright Así que con todos estos datos seguramente que tú me puedes contar algo más para hacerme yo una idea de lo que estoy hablando La primera temporada de esta soberbia serie se estrenó en 2014 El psicópata mega malvado Tony Lee Royce violó tiempo atrás a la hija suicidada de la sargento Cabot Fruto de esa violación nació Ryan Cabot Que en la actualidad ha visitado a su padre homicida en la cárcel de Sheffield para conocerle La tensión es máxima ante la persistente amenaza de Tommy Lee Royce al sargento Cabot Y su familia un magnífico y apuesto James Norton interpreta al malvado sin límites Happy Valley es un drama policial con una altura tremenda Y confío en que el capítulo final esté a la altura Me atrapa de una manera muy especial que Sally White Wright juega esa manera suya Que tiene que jugar con los sentimientos, con los buenos sentimientos y con los malos Bueno, vamos a despedirnos con algo que, no sé, nos vaya digiriendo todo lo que nos has contado Porque entre malotes y gente rara, no sé Pues vamos con otro malote Venga Con el buenazo y la eminente voz de Tom Waits que suena al comienzo de la serie Poker Face Tendrás que esperar a que llegue el ayer si quieres dinero en tu bolsillo Un sombrero de copa en tu cabeza, comida caliente en la mesa y una manta en tu cama Me rindo ante las cosas de Tom Waits Pues Tom Waits, aquí lo vamos a dejar Qué bonito tema y además un tema de estos también relajados y con paz Que tú has venido ya muy asombroso con la vestimenta Vamos a irnos más relajaditos, Pedro Bueno, también es un poco brutalista Sí, pero mira cómo lo canta Pero es muy romántico Bueno, yo también soy muy romántico Ya lo sé, sí, los rockeros sois muy románticos, sí, la verdad es que sí Bueno, Yolanda Adiós, amigas y amigos de la radio Hasta la semana que viene Anda, Pedro, hasta la semana que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!